El 5 de septiembre abrió sus puertas en San Antonio la planta de revisión técnica Aplus PRT, la cual con una infraestructura moderna de primer nivel, espera dar que hablar en la provincia gracias a su servicio. Aplus PRT se encuentra ubicado en los Molles 387, en la localidad de Aguas Buenas. Cuenta con un staff de 18 personas y un servicio que espera diferenciarse al resto, gracias a lo moderno de sus instalaciones, la eficiencia de sus trabajadores y la cercanía para poder llevar a cabo los requerimientos de los clientes. La prioridad de PRT es la excelencia en la prestación de sus servicios, gracias a un sistema integral de gestión, donde la orientación al cliente, el liderazgo, la implicación de sus funcionarios, la protección del entorno y la innovación son los principales fundamentos de Aplus PRT, planta de revisión técnica. Nuestra planta cuenta con sistemas de inspección que son bastante modernos, son máquinas de precisión, tenemos cámaras también de identificación del vehículo, es más la modernización de la planta, el plus, y también eso nos puede ayudar, nos ayuda así bastante a tener una atención más expedita, más rápida. Marcos Leiva, jefe de planta, dio a conocer las expectativas que tienen para PRT, la cual espera una afluencia importante de vehículos menores y mayores. Tenemos dos líneas para vehículos livianos, una línea para vehículos pesados, la cual se atienden los camiones, los semirremolques, y bueno, como ustedes se dan cuenta, es una planta bastante moderna, está nueva, está sin uso, y la verdad es que esperamos atender, como les decía, un número importante de vehículos de 250, 300, la infraestructura de la planta alcanza para eso. Atención de lunes a sábado, los mejores precios del mercado, atención personalizada, instalaciones de primer nivel, Aplus PRT espera por sus clientes, quienes pueden agendar sus horas a través de la página web de la empresa, tal como lo señaló Marcos Leiva. Darles la facilidad a los clientes e incentivarlos también a que reserven su hora en línea, que reserven su hora en línea, pueden entrar a, como les decía, a plusprt.cl, seleccionar la planta de San Antonio y hacer la reserva online, que es bastante efectivo, y aparte de eso se evitan la fila y todo eso. PRT, planta de revisión técnica, una nueva opción para los automovilistas de la provincia y litoral de Los Poetas. Para contactarse y saber más de esta empresa, usted puede hacerlo en la página web www.aplusprt.cl, o llamando al teléfono 352-3302-23.